Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. En el tiempo de la persecución del Imperio Romano, se estableció en París, donde formó una comunidad cristiana y cerca del año 250 murió como mártir al ser arrojado al río Sena. Actualmente es venerado como patrono de Francia. Juan Leonardi fue ordenado sacerdote a los 25 años e, inmediatamente, se dedicó a la catequesis de niños y jóvenes. Para contar con sacerdotes bien formados para instruir al pueblo de Dios. Fundó la Congregación de los Clérigos de la Madre de Dios y el Seminario Propaganda FIDE, para formar sacerdotes misioneros. Murió en Roma en el año 1609, cuando se dedicaba a atender a los afectados por la peste. Con estos pensamientos, iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que enviado a los que vivió. Hace tu amor una plegaria, con un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo. Piénsate, en la cruz, por nosotros el Señor. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. De devuélvele con fe inquebrantable, ese amor impuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra eucaristía, poniéndonos en las manos del Señor, y pidiendo, como siempre, perdón por todas nuestras faltas y pecados. Perdón, perdón, perdóname Señor. Perdón, 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 perdóname Señor. Perdón, perdón, perdóname Señor. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdóname todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todo, poderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, y concediéndonos aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lentura de la profecía de Joel Así habla el Señor, que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Señor, pongan mano a la hoz, la miez está madura, vengan a pisar, el lagar está lleno, las cubas desbordan, tan grande su maldad, multitudes innumerables en el valle de la decisión, porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén, hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. El Señor, su Dios que habitó en Sion, mi santa montaña. Jerusalén será un lugar santo y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día las montañas destilarán vino nuevo y manará leche de las colinas. Por todas las torrentes de Judá correrán las aguas y brotará un manantial de la casa del Señor. Que regará el valle de las acacias. Egipto se convertirá en una desolación. Y Edom en un desierto desolado a causa de la violencia cometida contra los hijos de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor tendrá su morada en Sion. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina, alégrese la tierra. Regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es Él el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense justos en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como siempre la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, ilumina nuestra mente, nuestro sendero como la lámpara que guía siempre nuestros pasos. Hoy con estas dos lecturas, una de la profecía de Joel y la otra, el Evangelio de San Lucas. hermosas lecturas, hermosas lecturas, hermosas lecturas, hermosas lecturas. La primera, ciertamente, que es un grito a la esperanza, queridos hermanos. Todo que cambia, todo que se está abriendo. Cuando parece que todo se está cayendo, sin embargo, aquí aparece Joel con esta profecía de esperanza ante aquello que es oscuro, ante aquello que es negativo, ante nuestros ojos. Sin embargo, nosotros, cuando nos damos cuenta que parece que no tiene salida, sin embargo, cada uno de nosotros, es decir, es el creyente, cada uno de nosotros somos creyentes, es decir, nos adherimos totalmente al Señor, es allí y desde allí donde el Señor comienza a actuar. Es el creyente, entonces, queridos hermanos, el que sigue esperando en el Señor. Esta lectura y esta profecía de Joel es muy hermosa, porque en primer lugar nos está pidiendo y nos está insistiendo, y justamente dice que despierten y suban las naciones al valle de Josafat. Josafat es ese valle que se encuentra ahí, ¿verdad?, subiendo, pasando el torrente Cedrón, ahora está todo seco, evidentemente, ahí, Jerusalén, el valle Cedrón, pasando entonces el monte de los olivos. Toda esa parte es lo que se llama, ¿verdad?, la parte, la falda del valle de Josafat. Y las profecías nos dicen que los primeros resucitados resucitarán los que están en el valle de Josafat. Upeare peoró Jerusalén, pepeyata, que todavía en el valle de Josafat está el cementerio de los judíos. Ahí está el cementerio de los judíos, justamente siguiendo esta profecía, ¿verdad? Los primeros en resucitar, dice la palabra de Dios, son los que están allí, en el valle de Josafat. Evidentemente que no podemos tomarlo así literalmente. Esta es una forma teológica de decir la presencia de Dios, lo importante, lo esencial, lo que significa la roca, lo que significa el monte, lo que significa Sion, lo que significa Jerusalén. Upeá con la niante, ya es ya. No como una cuestión literal, ¿verdad? Y entonces entramos en un fanatismo. Ah, sí, los primeros que van a resucitar son todos los que están allí enterrados. No, no, sino que aquí lo que quiere decir entonces, como le estaba diciendo, es el significado de cada uno de estos signos y símbolos que encontramos. Y aquí entonces van a ser juzgados, dice todos, todas las naciones. Pongan ya ahora mano a la hoz. La miez está madura, vengan a pisar. El agar está lleno, las cubas desbordan. Tan grande es su maldad. Y por eso entonces será juzgado. Multitudes innumerables en el valle de la decisión. Valle de la decisión. Este lenguaje es un lenguaje un poco apocalíptico también, ¿verdad? Del que nos está presentando Joel. Y eso es lo que muchas veces la gente, como toma al pie de la letra, entonces oye, shalame, ñiputu o lo que sea, o ven así algunas situaciones y entonces ya, ah, que las estrellas, o apata las estrellas, o yo oscurece, pama, etcétera, etcétera. No. Estos son géneros literarios que nos hacen entender, queridos hermanos, que cuando no estamos en el camino del bien, ciertamente, todo se nos oscurece. Si estamos diciendo que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, ese también es un género literario. Y quiere decir que desde la palabra de Dios nosotros podemos entender, podemos ver cuál es nuestro camino. Pero no leer por leer, sino que sobre todo dejarte orientar, estudiar, saber, conocer, entender su mensaje profundamente. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. ¿Se dan cuenta? El Señor, el Señor es el refugio. El Señor es en quien yo me puedo resguardar. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi santa montaña. Y Jerusalén será un lugar santo y los extranjeros no pasarán más por ella. Esto también, Jerusalén será un lugar santo. Si nosotros sabemos que según los libros proféticos y los libros históricos principalmente, desde el primer momento el Señor, Abdonai, Yahvé, presenta a Jerusalén como el lugar donde Él se va a manifestar. Ese es el lugar de la manifestación de Dios. Es decir, todo esto no tomemos al pie la letra, como está escrito, sino que tomémoslo en su sentido verdadero, el mensaje. Allí donde está Dios, y eso es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, allí donde está Dios hay manifestación de su presencia. Allí donde nosotros vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, allí se manifiesta Dios. Allí donde nos unimos como comunidad, nos amamos, nos queremos, trabajamos juntos, allí está el Señor. Y por eso dice, Jerusalén será un lugar santo. Los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día, las montañas destilarán vino nuevo y manará leche de las colinas. Y aquí de nuevo entramos en este lenguaje maravilloso que nos hace entender. Esta es la lógica, ¿verdad? Si Dios es nuestra luz y nuestra lámpara, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ciertamente que también nuestra vida estará a oscuras. Queridos hermanos, pidamos en esta misa, estamos comprendiendo, ¿verdad? Estamos comprendiendo. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Nos falta la decisión, es decir, utilizar nuestra libertad. Cristiano convencido, pero con la gracia y la fuerza del Señor. Decidido a hacer justamente lo que el Señor nos pide cada día. Que así sea. Presentemos al Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra iglesia, para que se sienta protegida y acompañada por el poder divino y cumpla con fidelidad la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras autoridades del país, para que obren con honestidad y cooperen a favor del bien de nuestros pueblos, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sientan la cercanía de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que se reúnan en torno a la palabra de Dios y encuentren respuestas de esperanza en ella. Oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios, Padre de bondad, escucha todas nuestras oraciones que te presentamos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco padres te dio para ayudarte. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos. Y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa Mis cinco padres que son una promesa De darte todo mi amor y mi pobreza De darte todo mi amor y mi pobreza Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco padres que se acercó aquella tarde Sus cinco padres te dio para ayudarte Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Recibe, Señor, la oblación instituida por ti Y por estos sagrados misterios que celebramos Danos la gracia de tu redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Dios Todopoderoso y Eterno Pues por medio de tu amado Hijo Eres el creador del género humano Y también el autor bondadoso De la nueva creación Por eso con razón te sirven todas las criaturas Con justicia te alaban todos los redimidos Y unánimes te bendicen tus santos Con ellos también nosotros Con ellos también nosotros Auna con los ángeles cantamos tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso En el universo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana, osana, osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, me has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Oración final. Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes, con tu espíritu, que la bendición de Dios Onipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos en presencia de nuestra madre y le dedicamos nuestra jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hace unos días me han preguntado, ¿quién es María y por qué aún hay tantos? Que en ella acuden y en ella esperan con fervor. Y algunos dicen que ya se ha ido, que es solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente, que como aquellos profundamente, la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente, y va pasando ante la vida indiferente. María es del hogar, la fuerza, es la palabra, mira la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas, y muy dentro tuyo hallarás respuesta. Y cuando sientas que te han dejado, en el camino abandonado, y sientas que ya a nadie puedes recurrir. Que no lo dudes, hermano mío, busca la ayuda, busca el cariño, que de la magia tú sabes puedes recibir. Y darte cuenta que hay mucha gente, que como aquellos profundamente, la necesitan y no lo quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente, que van pasando ante la vida indiferente. Y María es el hogar, la fuerza, es la palabra, mira la mano que alienta. María es aquel milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuesta. Muy dentro tuyo hallarás respuesta. Alamado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las Hermanas Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovich en el año 1920, en Blato, isla de Córchula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941. y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús en Belén. En aquellos días, José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país, con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La Conferencia Episcopal Hermanos y hermanas, ayer la Conferencia Episcopal y la Conferencia de los Religiosos y de las Religiosas Francesas han recibido la relación de la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia, encargada de evaluar la amplitud del fenómeno de las agresiones y de las violencias sexuales sobre menores desde el 1950 en adelante. Resultan lamentablemente numerosos y considerables. Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por los traumas que han sufrido y mi vergüenza por la demasiada larga incapacidad de la Iglesia de ponerlas al centro de sus preocupaciones. Aseguro mi oración. Y recemos todos juntos a ti, Señor, la gloria y a nosotros la vergüenza. Este es el momento de la vergüenza. Aliento a los obispos y a ustedes, queridos hermanos que han venido aquí a compartir este momento y a los superiores religiosos a que continúen a realizar todos los esfuerzos para que dramas similares no se repintan. Expreso a los sacerdotes de Francia cercanía y paternal sostén ante esta prueba, que es dura pero saludable. E invito a los católicos franceses a que asuman sus responsabilidades para garantizar que la Iglesia sea una casa segura para todos. Niños, niños, les invito a participar de nuestra Catequesis de Todos los Días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en esta vigésima séptima semana en que estamos, nosotros reflexionamos desde el libro de Joel que nos habla del capítulo 4, del 12 al 21. Madura está la mies. Nos dice la palabra del Señor, ley motifidea central. Así dice el Señor. Alerta, vengan las naciones al valle de Josafat, que allí me sentaré a juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, madura está la cosecha. Vengan a pisar la uva, que hay mucha. Desbordan las cubas, porque abunda su maldad. Muchedumbres y muchedumbres en el valle de la decisión. Porque llega el día del Señor en el valle de la decisión. Sol y luna se oscurecen, los astros recogen su resplandor. El Señor rugirá desde Sion, alzará la voz en Jerusalén y temblarán cielo y tierra. El Señor será refugio de su pueblo, fortaleza de los israelitas. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa y no la atravesarán extranjeros. Queridos hermanos, queridos amigos, una vez más, Joel nos está llamando y nos está diciendo que tenemos que convertirnos siempre hacia el Señor. Pero nos está llamando sobre todo a una madurez espiritual. No es simplemente entonces una conversión que viene desde afuera, como un rayo. Por eso te está diciendo madura está la miez. Madura está la miez significa que hemos hecho un camino. Es como nosotros conocemos en la naturaleza, utiliza los mismos términos. Cuando nosotros vemos que está madurando un fruto, cuando vemos que primero sale la florcita y después sale de a poquito esa fruta pequeñita y luego va creciendo, creciendo, creciendo. Qué lindo que es eso, mirar, observar la misma naturaleza. El profeta Joel nos está hablando así. Madura está la miez. ¿Será que nosotros estamos creciendo o nos hemos truncado? Porque algún bichito vino, algún hongo, entonces destruyó nuestra fruta. Entonces no llegamos a la madurez. Este gran profeta, madura está la miez. Y nosotros nos damos cuenta que hemos madurado en la medida en que escuchamos esa palabra Peñandé Yarañé. Sobre todo la vivimos y nos vamos esforzando. Y vamos dando poco a poco, como esa fruta que va creciendo, hasta llegar a su madurez plena. Y entonces somos capaces también de ofrecer esa dulzura de ese fruto, ¿verdad? De ese cristiano comprometido con su comunidad, con su iglesia, con su familia. Pidamos esta gracia hoy, entendiendo esta profecía de Joel que nos habla. El Señor está cerca y por lo tanto nosotros tenemos que mostrar y traer los frutos maduros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén.